El tenor peruano ofreció un concierto gratuito por primera vez en la Plaza de Armas de Lima. Se llamó Serenata al Perú, en conmemoración al aniversario por la independencia de nuestro país. Junto a la Orquesta Sinfónica y el Coro Juvenil Sinfonía por el Perú, Juan Diego Flores deleitó a los más de 20.000 asistentes por poco más de una hora con sus temas clásicos Nesundorma y La Dona Emobile. La Dona Emobile Los rostros de los concurrentes revelaban el goce que experimentaban al escuchar al tenor quien también estará presente en la inauguración de los Juegos Panamericanos. Pero lo mejor vino con Granada. Granada, tierra ensangrentada, entra a regreso de poros. A la Serenata al Perú también asistieron el presidente de la República, Martín Vizcarra, el alcalde de Lima, Jorge Muñoz, la vicepresidenta de la República, Mercedes Araos, entre otras personalidades. Sin duda, un derroche de talento de inicio a fin.